Bienvenidos a la asignatura de topografía minera. Esta actividad es una rama de la ingeniería de minas que mantiene actualizados los planos y también los avances del quehacer minero. La topografía minera es una de las artes más importantes que practica el hombre en la industria minera. Los resultados de los levantamientos topográficos en este rubro se emplean, por ejemplo, para establecer límites en terrenos de propiedad privada y pública, como en concesiones mineras, elaborar planos de superficie y subterráneos a pequeña como a gran escala. La topografía minera desempeña un papel importante en la mayoría de operaciones y o trabajos de las minas. Esta actividad se emplea comúnmente en todas las etapas del quehacer minero, como la exploración, la preparación, la explotación y cierre. En la actualidad, la topografía minera se sirve de avanzados instrumentos tecnológicos para medir distintos parámetros de una propiedad minera, tales como escáneres digitales 3D o la tecnología GPS, y a eso incluimos los drones aéreos en los últimos años. Con estas herramientas, los topógrafos mineros obtienen datos sobre las características del suelo. Sin estos datos, los avances por explotación y actualización del modelamiento de la mina no serían posibles. Es importante conocer y aplicar los conocimientos referentes al levantamiento topográfico minero. ¿El conocimiento y uso de instrumentos ayudará a mejorar la calidad de los levantamientos topográficos mineros? ¿Qué nivel de implicancia y responsabilidad tienen los levantamientos topográficos mineros en el crecimiento de la industria de explotación de minerales? Soy Oscar Canchucaja Butarra, ingeniero de minas con más de 10 años de experiencias en el campo profesional de la minería subterránea y atajo abierto, docente universitario con 9 años de experiencia en las asignaturas de topografía de las universidades nacionales del Centro, Universidad Continental y Universidad Peruana Los Ángeles. Bienvenido.